muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues básicamente vamos a hablar un poquito más sobre la waifu hidro es de sus expertos de sus skills de la 5.0 vale este es uno de los personajes que ya había comentado anteriormente que probablemente iba a venir en la 5.0 y que aunque no está confirmado pues bueno ya están saliendo cierta información sobre ella en qué sentido vale la pena saber esto porque bueno nos vamos preparando un poquito más en el vídeo de la waifu hidro geo por ahí les comenté que bueno si bien esto puede llegar a cambiar el meta del geo pues no sabemos todavía se van a cambiar al final meta del geo hay que cambiarlo desde raíz de cero como hicieron con el meta por ejemplo de de dentro y como fueron cambiando ciertas partes sobre todo del libro al menos en el contexto del doble doble hidro bueno pues algo similar necesita el geo bien tomando en cuenta esa parte tomando en cuenta de que ya estamos hablando de un elemento que es el más fuerte del juego y que sobre todo tiene una cantidad enorme y absurda de personajes conocimiento como podemos ver en la que categoría que más tiene personajes desde sus inicios y encima tiene varios de los personajes más fuertes del juego como puedan ser sin que un mona los combiné perdón decía porque eran bastante ejemplo sin que un monaco comi y elan por ejemplo a yato ni low can no cantas no nivelet furina e inclusive al día de hoy sigue wine entonces es una categoría de personajes que son muy útiles y que pueden funcionar en diferentes composiciones entonces tampoco es que nos vayamos a asustar con esto del nuevo personaje hidro si llega a salir recuerden también que tanto el geo como en caso el libro son personajes moro chitos es decir que van a ser medio morenitos así que esto solamente es un panar que encontrar por ahí no necesariamente va a ser el personaje que vaya a salir bueno ahora si hablemos un poquito de este nuevo personaje y sobre todo lo que va a venir más adelante antes de que empiece a hablar de estos chicos recuerden que esta información no es todavía realmente nada hasta que no veamos algún trae de la 5.0 y no vemos más información desde el personaje venida de fuentes reales como puede hacer la propia mi joyo o ya cercana fechas cercanas a esa versión pues no sabemos si se sienta si esto es real pero por lo pronto nos hace alusión y tenemos un poquito de conocimiento de lo que va a venir más adelante ahora bien este va a ser un personaje de catalizador ya tenemos varios como el caso de mi billet parece el que mejor yo entendió que por ahí va el camino que en ese caso los hidros se sienten un poco más cómodo como catalizador puede que llegue a ser dps puede que llegue a ser soporte no lo sabemos vale bien tiene un set de seis segundos para olvidar y al parecer de cuatro segundos para el último así que vamos a ver cómo funciona en este sentido como ya dije es un personaje de catalizador hidro vale con una habilidad de por lo menos duración de seis segundos con un cooldown de cuatro segundos que prácticamente vas a poder estar cambiando la habilidad cada cierto tiempo durante esta duración el personaje podrá caminar pero durante esta duración el personaje podrá caminar sobre el agua a una velocidad similar a la de yela ojo que esta velocidad no es moco de pavo vale básicamente vamos a tener un personaje exploración similar a yela así que cuidado con esto y sobre todo porque dura seis segundos básicamente cada vez que tiene la habilidad ya la debe de tener puesta recuerden que esto puede cambiar recuerden que antes de que salga el personaje también va a cambiar recuerden que no lo van a hacer a dejar así de hecho lo veo muy muy bueno para ser cierto y llega a ser cierto pues bueno ya saben cuál es el personaje por el que hay que tirar para tipo exploración porque porque sustituiría yela recuerden que yela está dentro de los personajes que permite explorar o al menos dentro de mi cuarteto de personajes que ayudan al equipo a explorar extremadamente rápido el mapa y sobre todo aquellos que no tenemos tiempo pues esta habilidad puede llegar a ser muy importante además dentro de las habilidades de este personaje va a incrementar o va a transformar los ataques normales a atacando a los enemigos esto va a ganar que gane unos stacks es decir unos aumentos hasta un máximo de tres y cada aumento proveerá una base de multiplicador de vida en el cual cuando se completen los stacks que recuerden que son tres normalmente o creo que son tres pues el personaje podrá realizar cinco o tirar cinco tipos de proyectiles que seguirán al enemigo con el mismo daño que hizo en a en hansen que en este caso es el encantamiento de las habilidades de los ataques normales o sea que básicamente me supongo que en hansen se desvergirán al movimiento vale cuando haga ese movimiento pues después de que haga esos tres stack pues tirar unos proyectiles bueno viene bastante bien sobre todo para hacer el catalizador recuerden que los personajes de catalizador son aquellos que pegan de lejos vale es decir siempre tienen un un elemento puesto en este caso de hidro similar a niveles recuerden que niveles cuando atacan pues bueno en este caso sin referencia del pues siempre tira una especie de ataque del suelo para pegando agua pues más o menos va a ser lo mismo que este personaje y ese multiplicador pues los cinco proyectiles pues dan ventaja de que saque bastante daño parece ser que el personaje va a ir por el lado de los ataques básicos con lo cual pues bueno ya sabemos que los ataques básicos por lo general vayan movidos en ataque es decir que va a ser un personaje que probablemente se arme a probabilidad y daño crítico nada más porque porque son los estatus que mayor potencia ese tipo de daño así que bueno ya sabemos más o menos cómo funcionar y aquí nos revelan pues obviamente esa situación lo cual le da un plus extra ese ataque embullido o ese ataque mejorado pues va a hacer daño en área de efecto con un poder muy alto y también va a autocurarse qué quiere decir de eso de curarse y bien no conocemos al personaje ya vamos tirando por el camino recuerden que venimos de este caso de florín de y venimos de ellos la otra la knife había el nombre pues bueno ellas usan pacto de vida entonces este leo a ella misma puede ser que se refiere a que uso una especie de tipo de pacto de vida con el cual pues bueno se resta vida para hacer un daño brutalmente alto con lo cual pues bueno termina regresando ese gasto de vida de alguna manera para el personaje el encantamiento básico del ataque tiene un multiplicador del 20 por ciento o sea que va a incrementar su daño 20 por ciento y cada hit adhiere un 20 por ciento al multiplicador llegando hasta un máximo de 60 recuerden que tiene un multiplicador de 3 una vez que los de los incrementos de max se complete al atacar nuevamente el enemigo se se quedarán limpios en este caso los stacks y se tirarán obviamente los cinco proyectiles el ataque básico en los enemigos hará que se dropee ah vale o sea que se dropeen un burbujitas de agua similar a lo que hace niveles al cole al recoger estas bolitas de agua puede ser tener a la duración de la e y restaurará la vida es lo que yo le decía prácticamente va a trabajar una especie de pacto de vida vale con la c1 se maximizará el daño de los ataques básicos y de los proyectiles con un bonificador adicional del 100 por ciento en un multiplicador con la c6 cada hit incluyendo e incluirá un 100 por ciento el multiplicador de vida e incremento de carga de energía y y obviamente se reducirá el tiempo de recargue de utilización de la habilidad bueno al final básicamente es un personaje de ps y va a ataques básicos y que probablemente termine usando o alguna especie de pacto de vida para obviamente sacar esos potentes ataques bien y como otros detalles bueno estoy hasta aquí como otros detalles chicos se conoce se sabe que en las 5.0 se van a mostrar algunas partes del nuevo mapa vale y que probablemente los tres personajes que van a mostrar pueden ser estos que básicamente que se están tocando ahorita como ya que comenté hace un momento vídeos anteriores he mostrado otros personajes pues estos personajes probablemente pertenezcan a diferentes tribus recuerden que cuando vimos el trailer de las 5.0 nos mostraron tres tipos de dragones acuático uno de geo y uno de dentro para que puede ser los representativos de cada tribu porque recordemos también que nos comentaron en un momento cuando buscó con estos personajes que no hablan del avance de natal pues en el último evento que tuvimos nos comentaron que cada tribu pues bueno que esta relación con dragones o no dragones en sí sino en ciertos npc o amigos npc que están dentro del mapa en este caso los llamados draconianos pero no es que sean dragones en sí sino que son una variante de ellos evolucionada ya también y le nos ha dado alguna parte así que nada chicos esto es toda la información que tengo por aquí por ahorita de la web fue hidro cuando salga más información de ella o la traeremos y explicaremos un poco más su kit recuerden que siempre todo voy a estar tratando de que todos los personajes que salgan ya sea en mi cuenta principal secundaria pues tenerlos si no os traigo una build en el personaje pero es porque a veces no me da tiempo son difíciles de hacer esos vídeos y bueno usted puede llegar a mi canal en en vivo como esta hora que estoy pues básicamente tiene estos vídeos y preguntarme sobre el personaje cómo se arma cómo hacerlo con qué personaje se usa y obviamente con mucho gusto yo me daré el tiempo para explicarlo soy bien me despido y espero que esta información haya servido y si no como siempre déjenme su opinión a bajito en la cajita los comentarios como lo han estado haciendo últimamente por todas esas personas que lo han hecho un fuerte beso y un abrazo y gracias por el vídeo que siempre me apoyan en ese sentido y yo aprendo muchísimo pueden que también esa cajita de comentarios no solamente es para que ustedes dejen comentar el vídeo si nos pidan y exijan algún vídeo específico sobre el tema o personaje recibirme despido y nos vemos hasta la próxima